Bueno José, me imagino que es una alegría terminar el año así, la primera vuelta así, ya no solo quedando tercero en la tabla como hablábamos el viernes, sino con una victoria de esta manera, 3-0 y la más cómoda de la temporada. La verdad que sí, que lo que buscábamos y lo que insistíamos y persistíamos, hablábamos hace una semana o diez días y bueno, y al final pues de tanto persistir y creer y confiar pues lo hemos conseguido, encontrar esas sensaciones y esos frutos al esfuerzo y al trabajo bien hecho. Creo que hoy ha sido la muestra ideal de lo que buscamos, de lo que queremos llegar a ser y bueno, todavía dentro del margen de mejora que siempre tenemos y es verdad que bueno, después de una primera parte, la cual después del gol, aseguró un poquito la fuerza porque también teníamos enfrente a un rival que sabíamos que venía en línea ascendente y que ha demostrado también que no venía aquí a regalar las cosas, sino que ha plantado cara, sobre todo en la primera parte. Y luego en la segunda parte creo que incluso ha sido mejor el equipo, ¿no? Ha conseguido hacer pronto el 2-0 para abrir más brechas, incluso con un jugador menos. Es de lo que nos vamos a satisfecho que el equipo no ha perdido esa identidad, que ha seguido siendo valiente y ambicioso a la hora de recuperar el balón en zona alta, sabiendo lo que arriesgaba teniendo un jugador menos e incluso, bueno, haciendo recuperaciones y provocando, gracias a ello, gracias a ese trabajo, la sentencia definitiva, ¿no? Y bueno, y el conseguir jugar bastante tiempo en campo rival en inferioridad numérica. Así que nos vamos con muchas cosas positivas a las vacaciones, a las pequeñas vacaciones que tenemos. La pena que bueno, que ahora que hayamos encontrado esa línea, pues para y bueno, pues tenemos que ser conscientes de que, bueno, que a la vuelta tenemos que seguir en esta dinámica para darle el valor y la importancia al trabajo que hemos hecho para recuperarla. El equipo ha vuelto hasta otro partido completo, igual que ha pasado a los barrios, como estaba hablando de los 90 minutos, ha seguido insistiendo, ¿no? Después el 1-0 en la segunda parte ha insistido, ha llegado al 2-0, se ha quedado con 1-0, ha seguido insistiendo el 3-0 e incluso con 1-0 y con 3-0 ha seguido llegando más que el equipo rival a la portería, ¿no? Eso también era lo que buscabas, ¿no? Darle esa continuidad durante los 90 minutos y ya van dos partidos seguidos. Sí, nuestra idea es esa, ¿no? De darle un poquito, dejar un segundo plano el inicio del juego y darle más importancia a la finalización y estar en zona de finalización bastante minutos, ¿no? Y es lo que hemos conseguido tanto en los barrios como hoy y es lo que nos ha dado seis puntos, ¿no? En dos partidos. Y eso es lo que hace, bueno, pues, digamos, darle fuerza a la identidad o la idea que queremos transmitir al grupo, a que ellos vean que eso tiene recompensa, incluso que con un jugador o menos somos capaces de ser superior al rival y de disfrutar, ¿no? Con balón. Así que, bueno, que nos vamos con muchas cosas positivas y muy reforzados en todos esos aspectos y sabiendo que, bueno, que todavía queda toda segunda vuelta y tenemos también, como he dicho antes, pues, incluso margen de mejora. Con partidos como el de hoy se nota que no era falta de fútbol o de calidad, que era un motivo más anímico, de cabeza. Se ha notado, ¿no? En un partido como hoy, que al final la calidad de los jugadores está ahí, ¿no? Y incluso el gol, ¿no? Con un doblete de majeo también. Sí, necesitábamos eso, ¿no? Tanto en los barrios como hoy, el que pronto abriéramos la lata de que, no como en otras ocasiones, pues, de generar cinco o seis ocasiones que era de gol, no te entraban, ya empezaban las dudas, los miedos y aparecían anteriores fantasmas. Y eso, bueno, lo hemos roto, como te he dicho antes, a través de la persistencia y de que saber que si nosotros somos equipo insistente, que somos fieles a esa idea clara de ir por el partido independientemente de cómo esté el resultado, de afrontarlo siempre con una mentira de que va 0-0, sabiendo jugar evidentemente con los tiempos, pues, al final debe de caer por porcentaje de finales estadísticas, que cuanto más veces lleguemos nosotros, pues, evidentemente, pues, más opciones tendremos de hacer gol. Y es lo que buscábamos, como hemos comentado, y lo que hemos conseguido. Así que, bueno, estamos contentos. Además, también conseguimos de que la gente desde el banquillo aporte y haga crecer al equipo, que es algo también que nos estaba faltando anteriormente, e incluso en los barrios como hoy, pues, nos ha dado ese plus para, para incluso ampliar el marcador. Hoy se ha acabado la primera vuelta. Después de lo mal que lo habéis pasado, como tú dices, con dos partidos se ha solucionado todo. Porque estáis ahí, a tiro de piedra, a un punto de defensa. Sí, pero es consciente de que ni éramos, ni estábamos, o sea, ni éramos tan malos antes ni somos tan buenos ahora. Antes quizá, bueno, también el tema de los resultados, que evidentemente tenemos que aprender de que tenemos que tener más tranquilidad en el entorno interno, de que no podemos perder la confianza hacia los jugadores y saber de que, bueno, de que ellos también sufren y que ellos también lo han pasado mal. Para nosotros, sobre todo, nos vamos muy contentos, el cuerpo técnico, de la recompensa que hemos recibido por nuestros jugadores, porque sabemos que lo han pasado mal, que han sufrido, que querían y no recogían esa recompensa. Incluso se les puso, a veces, en duda esa capacidad de esfuerzo. Así que, bueno, al final nos damos cuenta que hace una semana parecían todos fantasmas y hoy, bueno, parece todo que va a un camino de rosa, pero tenemos que tener los pies en el suelo y saber que eso no va a ser así, si nos seguimos dentro de la línea que hemos marcado. ¿Estás más satisfecho por haber acabado la primera vuelta en puestos, digamos, de ascenso? ¿O quizás te preocupa que el equipo tenga menos puntos que los otros posibles rivales para la segunda fase? No, lo que más nos preocupa positivamente son las sensaciones. No sabíamos, yo vine a las redes de precios, o sea, si estábamos tercero, cuarto, a cuántos puntos ahora mismo nosotros estamos centrados en nosotros mismos, en recuperar esas sensaciones y cómo nos hemos ido hoy. Eso es lo más importante, porque sabemos que ese es el camino y por mucho que nosotros miremos a los demás y no hacemos nuestro trabajo, por el final, evidentemente, es para nada, prácticamente. Tenemos que centrar nosotros y para nosotros lo más importante hoy era darle continuidad al trabajo hecho en los barrios, que no fueron un mero espejismo y ver que en el equipo se está consolidando todos esos aspectos en los cuales si vamos todos a una, pues bueno, tenemos, pues evidentemente, desde la objetividad sabremos que muchos partidos serán como el de hoy si seguimos en esa línea. Sé que te gusta hablar, José, del bloque más que de individualidades, pero hablando de individualidades, Mayor, por ejemplo, ha hecho un doblez de llevar ya cinco goles. Has encontrado también con Goma detrás de Mayor a ser una pareja también que transforme goles que pasó la semana pasada y pasó ahora. Le has dado minutos al final a Fran Ávila y a Curro, que no estaban teniendo minutos en los últimos partidos, minutos al final del partido. Antonio Sánchez también ha entrado al final del partido, a lo mejor también necesita coger algo más de robaje, a lo mejor necesitaba un gol y con 3-0 lo podía conseguir. No sé cómo has visto esas individualidades dentro de que al final el colectivo es el que ha ganado el partido. Sí, está claro que nosotros nos basamos en el trabajo en conjunto y que todos debemos ser un bloque y que esa sensación la tenemos que dar desde el cuerpo técnico. Ellos saben, esta semana incluso lo hemos hablado, de que ellos tienen que interpretar de que aquí no hay titulares y suplentes, sino que desde el hashtag que tenemos, de todos somos uno, es una realidad desde dentro y que cada uno va a tener su momento y sus oportunidades. que Goma y Antonio, o sea, en el caso de que juegue Antonio, queremos que sea un segundo punto más que un medio centro ofensivo, es algo también que ha necesitado una evolución. La intención estaba que fuera ese jugador diferente a los medio centros que tenemos, pero claro, también la adaptación del jugador requiere un tiempo y que él se vaya adaptando a esa posición que queríamos que, bueno, que los dos últimos partidos lo hemos conseguido. Así que, bueno, nos vemos contentos también por eso, ¿no? Porque conseguimos ese que Goma entre dentro de esa posibilidad o capacidad que tenga el equipo de jugar con un punta y un segundo punta, estando él con Antonio o con Mayor y, bueno, y después de otros tipos de medio centro como pueden ser Antonio Jesús, Bruno, más de juegos de posesión, de juegos o más de toque y, bueno, la diversidad que tenemos dentro de la plantilla o que buscábamos con esa pareja, ¿no?, en sí.